El Congreso de la Mesa Directiva Le acompaña la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Asimismo agradecemos la presencia del doctor Alfonso Joñate Laborde, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica y presidente de la Academia Mexicana de Protección de Datos Personales. De igual forma, agradecemos la presencia de la contadora Josefa López Ruiz de la Daga, delegada federal de la Secretaría de Educación en Chiapas. Agradecemos la presencia del licenciado Carlos Fabre Platas, director general de la revista Público y Privado. Agradecemos la presencia por acompañarnos a este importante evento, a los señores magistrados, fiscales, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representantes de las diferentes instituciones educativas. De manera especial, agradecemos la presencia al ingeniero Roberto Domínguez Castellanos, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Asimismo, agradecemos la presencia de los representantes de los diferentes medios de comunicación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Escuchemos en estos momentos las palabras a cargo del diputado Jorge Enrique Hernández Vielma. Muchas gracias. Es para el Congreso del Estado un verdadero gusto, maestro y doctor don Alfonso, tenerlo este día en este Palacio Legislativo. Agradezco las compañeras diputadas y los compañeros diputados a quienes agradezco su grata presencia, que siempre respalda y enaltece los trabajos y claro, para recibir a grandes personalidades que nos vienen a dar siempre las mejores formas de desarrollo de organización. Y por supuesto, en este día de justicia, que es la justicia cotidiana con la que vivimos y convivimos los seres humanos en el desarrollo diario de nuestras vidas. Muchas gracias, sabemos que esta excelente exposición será de mucho beneficio para las chiapanecas y los chiapanecos. Muchas gracias, doctor Alfonso Oñate Laborde. Muchas gracias por su presencia. El Congreso de Chiapas lo recibe con mucho beneplácito. Agradecemos la presencia de Carlos Fabre Platas, director de la revista Público y Privado. Gracias con esa siempre gran y noble labor de informar y dar a conocer a toda la sociedad, no solo chiapaneca, sino mexicana, de los importantes acontecimientos que se viven en nuestro estado y en nuestro gran país. Muchas gracias por su presencia, amiga Josefa Pita, amiga. Gracias por su presencia siempre, señora, apoyando no solamente los procesos educativos, sino todos los procesos de desarrollo en Chiapas. Muchas gracias a los señores magistrados, a los señores jueces. Por su presencia es muy importante. Ustedes que siempre cuidan y velan porque la justicia siempre sea así, y justa para todas y todos sin distinciones. Señor rector, Roberto, muchas gracias. Alejandro, amigo. Todos sean muy bienvenidos. Un amigo coordinador de la bancada, muchas gracias, Roberto. Cada uno de ustedes, siempre que he estado atento a todas las, precisamente a todas las leyes que nos ayuden a hacer siempre de Chiapas una mejor sociedad, respetando siempre lo más importante que tiene una entidad, un país, sus mujeres, sus hombres, sus niños, y siempre cuidando que cuando hay impartición de justicia, siempre sea muy clara, siempre sea o esté al alcance de todas y de todos. Nuestra vida siempre está por la misma relación que tenemos con nuestros iguales, con ciertos detalles. Lo decía hace rato en una tarjeta muy bien documentada. La justicia cotidiana tiene que ver con el vivir diario, los divorcios, los pequeños detalles que no alcanzan precisamente a lo penal, sino a lo cotidiano, lo que vivimos, el desarrollo o la relación diaria que tenemos los seres humanos. Y que a veces, por el desconocimiento, o por no haber a veces una simplificación de la justicia que sea más accesible, tenemos detalles graves y no tenemos al alcance precisamente. Eso es lo que tenemos ahora por un mandato también del señor Presidente de la República para que todos tengamos acceso a las mejores formas de justicia y en eso, el desarrollo de la sociedad. Muchas gracias. Nosotros siempre estaremos atentos para que cuando alguien viene a decirnos y viene a informarnos de cómo nosotros podemos alcanzar una mejor relación con nuestros iguales en la sociedad, los recibimos siempre con beneficio. Muchas gracias, muy amables y bienvenidos. Enhorabuena. Gracias. Aplausos. Muchas gracias. En estos momentos, a continuación, la diputada Gloria Luna Ruiz llevará a cabo la presentación del doctor Oñatela Borde. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Este es un evento que engalana al Congreso. Ya el diputado Jorge Enrique Hernández Bielma lo ha dicho muy bien, ha saludado a cada uno de ustedes. De verdad que nos sentimos muy honrados con su presencia. Seguramente vamos a salir de aquí con una idea más clara de lo que es la justicia cotidiana y sobre todo en un conocedor, en una persona que se ha dedicado a estudiar este tema tan interesante. Yo primero que nada quisiera pedirles que le diéramos un caluroso aplauso a nuestro querido amigo el presidente Jorge Enrique Hernández Bielma en este día porque es su cumpleaños. Podría estar... Muchas felicidades. Muchas felicidades. 35 años. ¿Dónde? 35 ya. 35 años. Ah, gracias. Muchas felicidades, presidente. La verdad es que podría estar festejando y está aquí con nosotros. Bueno, me voy a permitir leerles algo del extenso currículum de nuestro conferenciante, el doctor Alfonso Oñate Laborde. Los estudios de él son de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Maestría en Filosofía del Derecho en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Doctorado en Filosofía del Derecho en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Actividades académicas, ha sido consultor y director de la revista Nuestra Democracia del 2004 a la fecha. Es director ejecutivo de la Comisión para la Cooperación Laboral de América del Norte, Washington, D.C., del 2000 al 2004. Director del Instituto Nacional de Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad. Oficial Mayor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 1995 a 1999. Consejero de la Judicatura General, de 1995 a 1999. Director Ejecutivo de Azúcar S.A., de 1989 a 1991. Director de Audiencias de Presidencia de la República, de 1985 a 1987. Catedrático de la UNAM, del ITAM, del Colegio de México, entre otras instituciones académicas. Sus publicaciones recientes. El segundo imperio en los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. 52 legislatura y Cámara de Diputados. Los conceptos jurídicos fundamentales. De Montfeld, Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Actualmente, Coordinador de la Estrategia de Justicia Cotidiana, declarada por el Presidente Enrique Peña Nieto. Esto es algo de este gran maestro, de este gran investigador, que esta mañana está con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia y gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias. En estos momentos damos paso a la Conferencia de Justicia Cotidiana. Dejamos pues los micrófonos al doctor Alfonso Oñate Laborde. Conferencia. Por favor. Muy buenos días a todos ustedes, señoras y señores legisladores. Y gente que nos acompaña, que está interesado en este tema. No es lo usual, pero creo que es importante una aclaración de entrada. No piensen ustedes que este es el regalo de cumpleaños para el diputado presidente. Se merece algo mejor. Felicidades, señor presidente. Diputado presidente Jorge Enrique Hernández Vielma, diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, distinguidos miembros de esta legislatura, que nos acompañan servidores públicos. Al llegar aquí, me abordó uno de los compañeros de los medios de comunicación y me hizo una pregunta muy sencilla, pero al mismo tiempo de muy difícil respuesta. Me dijo, no entiendo yo realmente qué es eso de justicia cotidiana. Le comenté que con todo gusto al terminar la conferencia podría atender su pregunta, pero me quedé yo cavilando y dije, qué grave es que no sea para nosotros una realidad, algo que podamos entender lo que debiera de ser precisamente eso, nuestra justicia de todos los días. ¿Por qué es necesario el que nos preguntemos, el que reflexionemos respecto a lo que debiera de ser el acompañante diario de todos y cada uno de los mexicanos? Primero, un muy breve recuento para situar el por qué en la agenda de nuestro país se encuentra hoy en un lugar destacado este tema de la justicia cotidiana. Me retrotraigo a la memoria más reciente, el 2 de septiembre, hace una semana, el presidente de la República, con motivo del mensaje que dio por su tercer informe de gobierno, al final de la locución, elaboró 10 puntos de aquello que iba a ser la agenda que deberá de regir su mandato durante los tres últimos años o la segunda parte de su administración. Y en el segundo de los puntos se refirió a la justicia cotidiana. Nuevamente, aquella pregunta del compañero reportero debe de haber asaltado a la mayoría de la gente. Dice, ¿y qué es eso de la justicia cotidiana? ¿De dónde salió? ¿Por qué está ahí? ¿Con qué se come? Bueno, desgraciadamente no todos tendrán presente la parte un poco más remota de dónde viene la justicia cotidiana. Afortunadamente, tengo aquí un testigo de calidad, que es el ingeniero Roberto Domínguez Castellanos, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el UNICACH, que es un testigo privilegiado porque nos acompañó en parte de este ejercicio de la justicia cotidiana y él podrá avalar o desmentir lo que yo diga. La historia inicia un 27 de noviembre, en donde el propio presidente de la República, tratando de dar respuesta al terrible acontecimiento de la noche del 26 de septiembre de hace un año, trata de salir al paso al problema mayúsculo y lacerante que tiene que ver con un Estado de Derecho totalmente lastimado por la noche de igual. Y la forma como él trata de salir al paso de este problema que se manifestó en la forma más cruda que pueda haber, a grado tal que hoy, un año después, sabemos sin saber qué pasó. Lo único que sabemos es que se perdieron vidas humanas, lo único que sabemos es que el Estado de Derecho en el cual debiéramos venir, vivir se vio severamente vulnerado, pero hay muchas preguntas en torno a esto. Y en aquella ocasión el Presidente de la República hace nuevamente un decálogo, señala 10 acciones que tienen que llevarse a cabo para restablecer la paz y el Estado de Derecho que se han visto mancillados. Y en el séptimo de aquellos 10 puntos señala que hay una justicia olvidada, son los términos que él empleó y creo que en ese caso son precisos, que es la justicia cotidiana. Voy a tratar de explicar qué abarca y qué no abarca este concepto. En primer término, habré de decir que la justicia cotidiana no comprende lo que es la justicia penal o la justicia criminal. Y ahí surge la primera gran pregunta de parte del auditorio. ¿Por qué se excluye el derecho penal cuando es la manifestación más patente, más evidente, de cómo el Estado emplea la fuerza para hacer cumplir el derecho? Hay dos motivos por los cuales el derecho penal es excluido. El primero de ellos es de orden práctico. Como muchos de ustedes saben, sobre todo los señores legisladores, señoras y señores legisladores, desde el año de 2008 se hizo una reforma constitucional en materia penal que estableció un plazo de ocho años para modificar nuestro sistema de justicia penal y transformarlo en un sistema acusatorio. Entonces, la justicia penal, bien que mal, lleva su propio ritmo, su propia ruta y su propio cronograma. Entonces, hubo la decisión de parte del Ejecutivo de dejar fuera, por ese motivo práctico, a la justicia penal. Pero hubo otro de mayor hondura y tiene que ver con la siguiente reflexión. Independientemente de la violencia que ha quejado, por desgracia, a nuestro país en el siglo XXI, no me retrotraigo más allá para no meterme en problemas, pero por lo menos en lo que llevamos del siglo hemos estado inmersos en esta espiral de violencia. Y no obstante lo cruda y extendida que esta es, por fortuna, la mayoría, seguimos siendo ajenos a esta justicia penal. Y la gran mayoría de nosotros no hemos tenido que acudir a fiscalías o agencias del Ministerio Público, ni siquiera como testigos. Pero, ¿cuál es la otra justicia? Aquella que dijo que es la justicia olvidada. Aquella que debería de acompañarnos en el día a día. Pues es simple y sencillamente aquella que es inevitable para todos los mexicanos durante el transcurso de la vida. Aquella que tiene que ver con la familia, desde el propio desarrollo, aquella que tiene que ver con el sector educativo, en cuanto nos vemos enrolados en el sistema educativo y empezamos a vivir nuestra vida escolar, más adelante, cuando desempeñamos algún trabajo, nos convertimos en empleados, en trabajadores, y estamos, por tanto, inmersos dentro del mundo laboral y afectos a las controversias y conflictos de este carácter que surgen día a día. El empresario que trata de poner en movimiento su idea, que trata de echar a andar su negocio y que tiene que enfrentar un sinfín de reglas para poder cumplir con su sueño y para llevar a cabo su propósito empresarial. Y ante ese mundo familiar, ante ese mundo laboral, ante ese mundo educativo, ante ese mundo que tiene que ver también con la administración, la más cercana, por supuesto, la municipal, pero también la estatal, e incluso la federal, lo que nos encontramos más frecuentemente es injusticia. ¿Injusticia de qué tipo? Del tipo más grave que pueda haber, y es la falta de acceso a la justicia. No obstante, las labores denodadas de los compañeros legisladores y legisladores en elaborar leyes y en tratar de hacerlo con la mayor dedicación y con la sapiencia que les es propia, nos encontramos a menudo con que estas leyes no se traducen para el ciudadano ni en una mejor vida, ni en un acceso más fácil para poder reivindicar los derechos que esas mismas leyes nos están otorgando. Esto es lo que el lenguaje de derechos fundamentales se llama el derecho a un acceso efectivo en la justicia. Esto es, no basta con que tengamos un derecho sustantivo, sino más importante es cómo poderlo hacer valer, cómo reivindicarlo frente al Estado y frente a terceros. De lo que trata la justicia cotidiana es precisamente de este acceso a la justicia, que hoy por hoy la mayoría de la población, no sólo aquellos sectores vulnerables, sino la gran mayoría de la población, no sabe muchas veces cómo reivindicar sus derechos ni ante quién. Y eso se constituye en algunos casos en un verdadero obstáculo e incluso en ocasiones en una barrera para poder acceder a una justicia cotidiana. De tal forma que este ejercicio de justicia cotidiana que condujo el SIDE por encargo específico del Presidente de la República aquel 27 de noviembre se desarrolló durante los meses de enero, febrero y marzo del presente año, sosteniendo una serie de foros en distintas partes del país. Como decía, en Tuxtla Gutiérrez sirvió como nuestro anfitrión, la UNICACH, el 25 de febrero de este año. Y estos foros se dedicaron a las distintas materias en que dividimos los principales problemas de acceso a la justicia o lo que se ha venido llamando justicia cotidiana. La manera en la cual se desarrollaron los foros, y lo digo muy, muy brevemente, pero pueden ustedes consultarlo, sobre todo invito a los medios a que lo hagan en la página www.justiciacotidiana.mx. En esa página de internet pueden incluso ver cómo se desarrollaron los foros, las distintas mesas, los testimonios ciudadanos, que fue el punto de partida. Recogimos los testimonios de la ciudadanía de aquellos casos en donde sentían ellos que no había el acceso a la justicia. Lo pusimos frente a los expertos y les dijimos aquí están estos casos que la ciudadanía está sufriendo. ¿Cómo lo resolverían ustedes? Los discutieron los expertos, no siempre hubo consensos, pero sí siempre hubo recomendaciones de cómo poder hacer frente a estos problemas. Y esas resoluciones de todos los foros que se desarrollaron en el país, dieron en total 267 recomendaciones. De estas 267 recomendaciones, se entregaron el 27 de abril del presente año en el Museo de Antropología, 20 al Presidente de la República, que son aquellas recomendaciones que estimamos en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, que pueden formar la columna vertebral de una política pública para hacer realidad la justicia cotidiana. Quiero referirme brevemente a qué entiendo por una política pública y lo hago con toda conciencia en el Palacio Legislativo del Estado de Chiapas. Creo que muchas veces pasamos por alto el que la legislación, aquella que ocasiona los desvelos de los legisladores, no es sino una parte de la política pública. Una parte muy importante, en ocasiones, el primer peldaño o el cimiento de una política, pero no es toda la política pública. En nuestro país, en nuestro país, por desgracia, hemos visto con denodada frecuencia que las leyes se quedan simple y sencillamente en textos o en buenas intenciones, porque lo que nos falla es la otra parte de la política pública que tiene que ver con la implementación y con la instrumentación. Y esto es lo que hace que precisamente no se vuelva realidad para los destinatarios de la norma aquello que el legislador ha pensado que puede llegar. Y precisamente lo que estamos haciendo en este ejercicio de justicia cotidiana es tratar de aportar elementos para que haya políticas públicas en los distintos temas. Esto trae por consecuencia que la visión que tenemos nosotros, no necesariamente va a ser la visión del Ejecutivo Federal, pero nosotros así lo propusimos, es que no se va a lograr la justicia cotidiana simple y sencillamente con nuevas leyes o con reformas a las leyes, que incluso en muchas ocasiones estas reformas resultan contraproducentes. ¿Por qué? Porque seguimos apostando demasiado al texto legal sin darnos cuenta que el problema no está en el texto legal, sino que está en la forma en la cual puede acceder el ciudadano a esos elementos de justicia cotidiana. Y aquí quisiera referirme a una de las primeras recomendaciones de aquellas 20 que le hicimos conocer al Presidente de la República en abril de este año y que tiene que ver con los centros de atención jurídica temprana. ¿Qué quiere decir esto de Centro de Atención Jurídica Temprana? Que normalmente dentro de una sociedad estamos inmersos en muchísimos conflictos y controversias. Algunos de ellos tienen connotaciones jurídicas y otros no. Algunos de ellos pueden resolverse en los tribunales y otros resulta prácticamente imposible o muy tardado o muy caro porque se tiene que contratar a un abogado y habría soluciones más al alcance de la mano que no alcanzamos a ver. Estos centros de atención jurídica temprana serían el medio en el cual el ciudadano llega en primera instancia a plantear su problema para que pueda tener una orientación responsable, informada y seria que le permita tomar la decisión a última instancia la decisión debe ser del ciudadano si demanda, si se queja, si denuncia, etcétera, etcétera. Pero que en forma responsable informada se le haga saber cuáles son las consecuencias de proceder en una u otra forma en lenguaje llano. Esto es no queremos los abogados que usando latinajos y términos que no va a comprender el ciudadano le hacen pensar que la cosa es muy complicada y que va a costar dinero. Estos centros simple y sencillamente deben de proporcionar elementos a la ciudadanía para decidir el curso que va a llevar la solución de su controversia. En cualquier sociedad democrática sea por razones de vecindad de vivir en una comunidad en un barrio en una colonia en una ciudad surgen problemas no podemos evitar los problemas estos son consustanciales a la vida diaria. Lo que distingue a una sociedad civilizada de una que no lo es es la manera en la cual encausa y resuelve los problemas. La justicia cotidiana tiene que ver precisamente con esta manera de encauzar y de resolver los problemas cotidianos de la gente. Y queremos proponer además de estos centros de atención jurídica temprana una ampliación de los medios alternativos de solución de controversias que es la mediación la conciliación en forma privilegiada que puedan atender un sinnúmero de problemas que no tienen por qué llegar a las juntas de conciliación y arbitraje o a los tribunales y que pueden tener una solución más pronta más económica pero lo más importante de todo de mayor satisfacción para los que intervienen en el conflicto por otras vías. entonces esta ampliación de los medios alternativos de solución de controversias es otra de las recomendaciones que se presentan en el informe ejecutivo que yo los invito a leer. De igual manera durante los foros que se realizaron pudimos identificar que los abogados y conste que yo soy abogado lejos de ser la solución de los problemas muchas veces somos los causantes de los problemas por buenos y por malos motivos. Los malos aquellos en donde no priva la ética es por buscar una manera de extraerle una renta a quien acude en busca de un consejo y por buenos motivos porque tenemos procedimientos muy complicados y porque no le hacemos ver muchas veces al cliente que la satisfacción que va a obtener en una resolución muchas veces no se puede cumplimentar. Es impresionante el número de sentencias que no llegan a hacerse efectivas porque no hay manera de ejecutarlas. Bueno, el abogado debería de hacerle saber a su cliente de antemano que existe esta posibilidad para evitar la frustración más grande que pueda haber de decir ¿y qué hago con esta sentencia favorable? La enmarco y la cuelgo en mi sala porque no sirve absolutamente de nada. Esa es la mayor frustración que puede haber para un ciudadano y la mayor erosión del Estado de Derecho. Un ciudadano que obtiene una resolución favorable y su situación real cotidiana sigue siendo la misma podemos estar seguros que es un ciudadano que va a perder cualquier confianza que pudo haber tenido en cualquier tipo de autoridad no importa el nivel de gobierno al que responda. Entonces los abogados nos hemos convertido muchas veces en uno de los mayores obstáculos para la justicia aunque parezca una paradoja. Y esto lleva a replantearnos cuál es el papel que debemos de jugar los abogados dentro de la sociedad. Sin ir más lejos el día de ayer en el Senado de la República se dio cabida a una serie de expertos que fueron a dar su punto de vista precisamente sobre el tema de la abogacía y si debe de existir o no una colegiación obligatoria. Hay una iniciativa proyecto de ley en el Senado actualmente bajo estudio de proponer la colegiación obligatoria para los abogados. Aquí una de las recomendaciones que arroja el ejercicio de justicia cotidiana es que debe de partirse gradualmente primero por la certificación de los abogados. A mí me parece absolutamente irresponsable por ejemplo que un servidor haya estudiado bajo un sistema de justicia penal inquisitorio y sin embargo el próximo mes de julio que ya va a haber un sistema acusatorio me anuncio como abogado penalista que a lo mejor ni siquiera he leído la reforma penal constitucional de 2008 y ofrezco mis servicios a un cliente sin saber de qué se trata este nuevo sistema penal acusatorio me parece verdaderamente una bajeza bueno creemos que los abogados tenemos que someternos como lo hacen ya los contadores como lo hacen ya los médicos a una actualización permanente y por lo tanto una certificación pero incluso hay algunos abogados que se someten a este proceso como son los notarios gracias a aquellos tan colegiados les exige el colegio de notarios que tengan una actualización todos los años para poder renovarles la patente bueno esto tan sencillo es algo que estamos proponiendo para los abogados de suerte tal que tenga la ciudadanía alguna garantía de que al menos la persona que está ofreciendo sus servicios para representarlo jurídicamente ha tomado cursos no podemos garantizar más pero por lo menos ha tomado cursos para actualizarse posteriormente vendría ya la colegiación obligatoria que me parece una consecuencia casi natural de lo anterior pero que cuenta con algunos problemas incluso de índole legal por el carácter federal o local que hasta hoy el artículo quinto tiene un carácter que reserva a cada entidad federativa el poder reglamentar las profesiones sin embargo creemos que esto es un paso ulterior y finalmente el otro punto que debe existir es un mecanismo o medio para poder atender las quejas y denuncias de los clientes frente a los abogados algo similar a lo que sucede con la CONAMED en el caso de los médicos para que puedan tratarse por los pares estos asuntos de queja de parte de los clientes respecto a sus abogados esta es otra de las 20 recomendaciones que creemos deben de ser tomadas muy en cuenta otra de las recomendaciones tiene que ver con la relación que guarda el ciudadano frente a la administración sea esta municipal sea estatal pero sobre todo me refiero a la municipal que es la más cercana normalmente no tenemos vías ni medios para hacer valer los derechos que las normas nos conceden actualmente hay responsabilidad patrimonial del estado de suerte tal que si mi vehículo cae en un bache eso es responsabilidad del ayuntamiento y yo puedo obtener la reparación del daño hasta ahí vamos muy bien el problema es cuando yo caigo en el bache ante quien voy como voy que tengo que hacer lo puedo hacer en forma verbal tengo que presentar un escrito esa es la primera barrera que encontramos para poder acceder a la justicia de poco nos sirve la norma que está bien pensada que está bien redactada pero que de nueva cuenta la parte de instrumentación de implementación se queda corta insisto muchas de las recomendaciones que se están haciendo no requieren de reforma legislativa si requieren de implementación de aquellas normas que ya han sido creadas y creemos que el irnos con el espejismo de nuevas y flamantes normas lejos de ayudar muchas veces nos entorpece quisiera yo terminar antes de darles a ustedes la palabra porque me encantaría el que pudiera haber un diálogo referirme simple y sencillamente a algunos puntos que tienen que ver con qué va a pasar después de que el presidente de la república el 2 de septiembre anunció que la justicia cotidiana es uno de los puntos de la agenda para el final del sexenio primero algo de numeralia de acuerdo con el instituto nacional de estadística y geografía el INEGI para el año de 2013 del total de causas jurídicas que se presentaron ante los distintos tribunales del país el 80% se refiere en asuntos de carácter familiar mercantil civil laboral administrativo sorprendentemente el tema penal que prácticamente ha monopolizado la agenda jurídica de este país es menos del 20% sin embargo todo lo hemos enfocado en la materia penal y nos hemos olvidado de esta otra justicia que es la que tiene que ver con todos nosotros precisamente de lo que se trata en la justicia cotidiana es de cambiar el centro de gravedad y por supuesto que la justicia penal es importante sí pero se nos está olvidando aquel 80% que tiene que ver con la mayoría de la población ¿qué va a seguir? bueno en primer lugar si ven ustedes por las materias que definí que componen el 80% la gran mayoría son materias del ámbito local esto es la pelota está en las autoridades de las entidades federativas en los poderes legislativos que tienen que ver si hace falta ajustes de carácter legislativo tiene que ver con los tribunales por supuesto que tienen que aplicar las normas y tiene que ver con otro tipo de autoridades que son los encargados de diseñar las políticas públicas para volver realidad las normas que ya han sido promulgadas por los legislativos locales entonces lo que quiero señalar es la gran responsabilidad va a recaer precisamente en las entidades federativas el presidente de la república señaló esto ya no en el decálogo sino en su discurso en ese momento que él haría un llamado a un gran acuerdo nacional para la justicia cotidiana porque habla de un gran acuerdo nacional precisamente por este fenómeno de que la gran mayoría de los temas que abarca la justicia cotidiana son de competencia local y él como autoridad federal no tiene competencia para meterse en esos asuntos lo que yo me imagino es que hará una gran convocatoria a los gobernadores probablemente a los presidentes de tribunales superiores de justicia y alguna representación de presidentes municipales para que con base en las recomendaciones que hizo este ejercicio de consulta amplia que llevó a cabo el CIDE puedan diseñarse las políticas públicas que vuelva en realidad esto que debiera de ser y no lo es todavía la justicia cotidiana y por su atención muchísimas gracias y estoy atento a las observaciones preguntas o comentarios que tengan usted a bien dirigirme y haré mi mejor esfuerzo por darles respuesta muy bien para que en estos momentos vamos a entrar a un espacio de preguntas y respuestas personal del público que desea hacerlo por favor en estos momentos gracias la verdad nos saqué mucho nosotros al menos que estamos en la procuraduría de justicia hay como fiscal es el fiscal metropolitano el director del sistema consultorio y su servidor fiscal de la implementación del sistema penal con el apoyo de todas las autoridades nos queda claro el tema muy bien en la parte de lo que corresponde al sistema acusatorio en la reforma del 2008 2011 lo que estamos trabajando implementando y la gran oportunidad que nos dio la decisión de que todo se hiciera en un código nacional de procedimientos penales ¿por qué lo decimos? porque previo a eso tuvimos en la base de que no se tenía el marco jurídico federal fuimos avanzando en base a nuestros códigos que fueron muy diversos en cada estado y la práctica en cada estado es muy diferente y entonces a partir del año pasado cuando el presidente de la república promueve postula al congreso se aprueba el código nacional eso nos ayuda muchísimo porque al tener un solo código nacional de procedimientos penales entonces los criterios que va estableciendo usted como consejero de la judicatura federal lo sabe los criterios que va estableciendo la suprema corte en chihuahua son de aplicación para todo el país y entonces no tenemos que estar con los temas de los criterios de cada colegiato o cada circuito más bien sino ya son criterios muy uniformes eso nos ayuda mucho la experiencia que hemos podido ir construyendo con el procurador raciel lópez al azar que es un apasionado de este tema en el tema de la solución de mecanismos alternativos de solución a conflictos hoy nos arroja que el 65 o 68% por supuesto no dicho por nosotros dicho por el SIDAC en proyecto justicia se nos está yendo en la solución de controversias estamos judicializando en este momento el 1.9 el 2% está llegando a los juzgados de control con el beneficio con el beneficio claro con sus temas de desarrollo es una gran transformación con su beneficio de las suspensiones condicionales de proceso ¿qué significa esto? parte de lo que usted dice y hacia allá vamos con la interrogante que tenemos el proceso que antes me llevaba a mí por ir conduciendo en estado de ebriedad generar un daño por ser un consumidor de alguna droga y que me llevaba 3, 4 años más fianza más amparo más una serie de situaciones hoy el código nacional nos permite y la fortaleza de la procuraduría a través de sus centras nos permite que los jueces de control nos hayan dado ya 900 suspensiones condicionales de proceso con un buen número de criterios de oportunidad también para que las personas ya no se vean en ese proceso sino que se someten a un tratamiento y estos son los beneficios del sistema acusatorio que nos van a permitir que en esta hoy somos todo México es adolescente en el sistema acusatorio vamos a llegar a la madurez poco a poco esto se construye sobre la base de la repetición y la reiteración del conocimiento pero ¿a dónde vamos? vamos a que estos 900 temas que se han resuelto ya no se han ido amparo ya no se han ido y la persona la persona se está integrando como lo dice el procurador a la sociedad esos son los esfuerzos que valen la pena y que nos permite toda esta y claro por supuesto en esto la Secretaría de Seguridad también la parte de los jueces de control pero ¿a dónde vamos? en este tema que se menciona en justicia cotidiana usted menciona el tema de ampliar los mecanismos alternativos de solución a conflictos buenísimo como el tema de la certificación de colegiación de abogados primero me certifico y luego me colegio si no pues garantizamos la inadecuada defensa y estamos pero en esto de los mecanismos alternativos por ejemplo antes de la ley nacional cada estado tenía su ley alternativa y entonces ampliaba todas las materias hoy con la ley nacional se nos queda el tema de la parte penal y bueno se nos van los temas con acuerdo reparatorio se nos van en la junta restaurativa en la parte armoniosa y otros se van atendiendo y se van judicializando eso será siempre ¿no? es la naturaleza el derecho penal sin embargo el hecho de que existan tantas perspectivas de sedes nos genera nos puede llegar a generar un alto o un bache en el escenario ¿por qué? porque si bien es cierto el derecho penal está fuera porque tiene su propia y especial reforma en el tema de las otras materias del derecho el fracaso que tengamos en un juicio familiar se nos vuelve última ratio derecho penal el fracaso que tenemos y estamos hablando en el tema de implementar dar el servicio de justicia el acceso a la justicia el tema que tengamos en el derecho mercantil se nos vuelve penal se nos vuelve fraude se nos vuelve violencia familiar se nos vuelve una serie de situaciones entonces por supuesto que a nosotros como Procuraduría de Justicia como órgano técnico de acusación pues cuando se reciben los temas ahí viene todo el expediente que ya es la última ratio del derecho penal entonces ¿qué sucede aquí? ¿qué sucede aquí? si todo esto se consolida que son buenísimas las hemos revisado las hemos estudiado ahorita tomábamos las notas porque si nos ayudan a orientar porque al final del día los temas llegan a esta sede aquí la parte es ¿no sería bueno pensar en base a esta experiencia del código nacional generar un código nacional de procedimientos civiles? un código estas situaciones que permitan generar una unificación de criterios y le voy a decir por qué no es un tema en el que planteamos una postura institucional es un tema en el que planteamos una postura como abogados el escenario que sucede hoy y que ya la Suprema Corte lo ha definido con las personas del mismo sexo que tienen el matrimonio las legislaciones de los estados cada una varía y eso es válido sin embargo ¿qué sucede ahí? eso nos da un ejemplo académico y demuestra muy importante ¿cuál es el tema? la Suprema Corte ya definió que sí sin embargo tienen que pasar un amparo para llegar a que se ordene el registro civil que se haga luego tienen que pasar otro amparo para que se haga el registro es decir cada instancia bueno un código nacional de procedimientos civiles estas cosas y ahí vamos al tema de adopción de las propias familias de paridad de género vamos a los temas de salud vamos a una serie de temas que si está una perspectiva del código nacional nos puede favorecer mucho en el tema penal porque una vez que lo resuelve la corte pues ya quedó porque la ley de amparo quedó en la parte de si bien se abrió la acción genérica pero sigue latente el principio de relatividad entonces en esa parte ¿usted no cree que valdría la pena generar estas nacionalizaciones de legislaciones? por su respuesta gracias a un intento de respuesta después de escuchar a otros participantes que a lo mejor inciden en temas colaterales en mi caso no es tanto una pregunta porque realmente fue bastante explícito pero es un comentario tanto a la misma sociedad que es donde se generan las problemáticas y así también como a los medios de comunicación que son los que los llevan en conjunto a los demás municipios pero más que todo a los nuevos legisladores ahorita iniciamos una nueva etapa con una nueva legislatura y en realidad cuando tú tomas el cargo de diputado pareciera que se te da dos cargos uno es el que tienes que proponer leyes y otro es el que tienes que ser gestor para la comunidad que representas y en realidad debería de ser ser legislador y proponer las leyes pero las leyes más concretas y correctas que sirvan realmente a la comunidad que tú representas y en este caso se lo digo porque hay tantas leyes escritas muchas están en el congelador como le llamamos que nunca pasan y muchas si realmente las tenemos pero en realidad solamente están en letras y solamente están en un libro en un libro que muchas veces lo podemos leer pero no lo podemos utilizar y les hablo concerniente por ejemplo en el caso nuestro que es el tema de los migrantes al principio para nosotros era importante que el migrante fuera representado dentro del congreso ahora se presentaron leyes bueno todavía seguimos peleando por favor es necesario que se reconozca pero más allá de eso el trabajo como legisladora para mí era de llevar este punto del tema del migrante no solamente a nivel estatal sino a nivel nacional y a nivel municipal con todos los enlaces municipales de cada uno de los municipios pero aparte más allá de ello es que tenemos una problemática fuera en el exterior no solamente de nuestra gente que se va sino también de aquellos que vienen entonces mi recomendación a nuestros nuevos legisladores es que nos olvidamos un poquito de la presión que está afuera y de qué cosas lo que se exige y se espera ¿qué vas a llevar más al municipio? ¿qué vas a hacer por mi municipio? ¿y qué más nos puedes traer? eso es algo que va a ayudar a la comunidad pero lo que sí va a servir más que todo eso es de ver todas aquellas leyes que ya se presentaron y todas aquellas leyes que ya están en función y ver y hacer lo necesario para que en realidad puedan llegar hasta nuestra comunidad y que sirvan de algo muchas gracias por su condición gracias gracias a buscar la reposición la justicia la justicia cotidiana me trae a la mente los derechos de los niños le dije mira pon un letrero que diga se vende y pones tu teléfono fíjense que que diga con un letrero la justicia y pones y pones las leyes las leyes y pones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál será el papel obligado de los legisladores locales, de los presidentes, de las autoridades locales, pero principalmente de la sociedad ante este reto que ya dijo el presidente va a ser un plan nacional? Y en cuánto tiempo se pretende, porque obviamente si el SIDE está detrás de esto, va a ser medido, va a ser evaluado, porque va a ocupar una metodología científica, para que nosotros veamos los resultados de este esquema de justicia cotidiana, y no sea, obviamente, otro esquema de justicia que quede en el tiempo, pero como dijo Rosmito, o sea, se va a ser muy interesante que pudiésemos tener esa perspectiva. Muchísimas gracias. 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 solamente, por lo service. un derecho. Tenemos la reforma en relación a los daños, que hizo usted mención, que esa se hizo la reforma constitucional del 113, creo que es el constitucional, en relación a daños y perjuicios. Hay una omisión legislativa que debía haberse legislado al año, dice el transitorio, y no se ha hecho. Claro, tenemos legislaciones en Querétaro, en otro, donde vamos viendo que nuestra legislación que se hizo, se hizo para entorpecer el procedimiento del resarcimiento del daño por parte del Estado. ¿Qué hacemos? La famosa frase, en la ley está la trampa, y eso ya es vergonzoso. No podemos tener ese tipo de legislación, sea municipal, municipal, donde te imponen una sanción y no sabes, porque no está obligado en su reglamento, en el ayuntamiento, de publicar en estrados, no hay una gaceta municipal que sea obligatoria publicarla. O sea, estamos en estado de indefensión del ciudadano ante la primera instancia, que en Tuxla Gutiérrez no nos es importante en un momento dado, pero en el municipio de Orochil, el de Piquijiapan, la gente tiene trato directo con el ayuntamiento, y si no tienes donde recurrir, tu justicia cotidiana falla. Y si eso falla, vamos a ir fallando para arriba. ¿Por qué? Porque es lo de todos los días. Y eso nos contrae a un Estado de molestia, a un ciudadano indefenso, a un ciudadano que rechaza al legislador, porque fue en eso. Pero el legislador también no se abroca a modificar, aquí hay unos legisladores, la ley orgánica municipal del Estado de Chiapas es una miseria y no le da opción, ni al legislador, ni al municipio, de hacer mayor situación. La legislatura que viene, esperemos que se aboque a modificar y pensar en el principio de que debemos de darle justicia antes que la ley. La epistemología jurídica así nos lo está planteando, no la legalidad, la justicia. Muy amable, doctor. Felicidades. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Vengo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, soy fiscal. Mi pregunta es la siguiente, más que pregunta, una reflexión que he estado muy atento a su conferencia. La justicia cotidiana es la justicia que se da día a día, la que se va dando caminando, es acercar la justicia al ciudadano, a las personas, a las escuelas, a los centros de adicciones. Esa es la justicia que debemos de tener, una justicia con acercamiento al ciudadano. Porque tenemos leyes, tenemos normas, tenemos una constitución muy bien establecida, pero fallamos en la estricta aplicación de la ley. No he leído las 20 recomendaciones, lo primero que voy a hacer es buscar la página llegando a mi oficina y leer las 20 recomendaciones. No tenemos acceso a la justicia, pero no lo tenemos porque no abrimos caminos de prevención, de difusión, de acercamiento al ciudadano. El ciudadano no sabe qué hacer y nosotros, los que nos preparamos y a los que nos pagan para hacer las cosas y servir, son los que tenemos que acercarnos al ciudadano. Entonces, considero que es una cuestión tipo de judicialización, pero tipo cultural, tipo educacional inminentemente. Los medios alternativos, pasar de lo inquisitorio a lo acusatorio, a lo oral, es excelente. ¿Por qué? Porque su servidor cuando llegó en el 2009 a la Fiscalía Metropolitana tenía 300 mil averiguaciones. En este momento tenemos 40 mil averiguaciones previas, indagatorias. Nosotros en Chiapas, señor Armando del Procurador Raciel, ahorita en la actualidad ya estamos viendo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en delitos no graves, ¿verdad? Ya desde hace cerca de un año y medio que nosotros ya estamos en los delitos no graves con el nuevo sistema. Es decir, ya lo estamos operando, ya tenemos el edificio, la justicia restaurativa para que se descongestionen los expedientes, para que el medio alternativo de conciliación sea más efectivo. ¿A quién? Al ciudadano. ¿Sí? Por los medios alternativos. En delitos graves, que es lo que yo atiendo, como son robos, extorsiones, desde luego, estamos todavía con el medio tradicional, pero vamos a empatarnos ya en diciembre al nuevo sistema acusatorio. Entonces, esa era la reflexión, más que nada, una buena exposición y eso es lo que yo entiendo por justicia cotidiana. Muchas gracias. Hola, buenas tardes de la Universidad de Valle de Gijalva. Mi pregunta es, dentro del portal, ¿cómo puntos estratégicos mencionas sobre los centros de asistencia temprana? Bueno, el punto es, ¿a la fecha se ha podido crear alguno o tenemos en México alguno? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo quiero felicitar al doctor Alfonso Oñate por su exposición, yo creo que es muy clara y yo sí quisiera pedirle que nos dijera cuáles serían las recomendaciones específicamente a Chiapas, que si bien es cierto ya los compañeros han dicho que hay un muy buen trabajo en el Estado en cuanto a la justicia penal se refiere, pero porque así lo exige el texto constitucional, ¿verdad?, que establece el sistema acusatorio. Pero en la justicia cotidiana también lo dijeron muy cierto, todavía en el Estado tenemos el problema de la reparación del daño. Por ejemplo, algo tan básico, caer en un bache, ya sea en Tuzla o en cualquiera de los municipios, es responsabilidad del Estado, en este caso el municipio, el repararnos de ese daño como conductores de nuestro vehículo. Sin embargo, al no tener el Estado de Chiapas, porque carecemos en el Estado de Chiapas de una ley del Estado para la reparación patrimonial, por lo tanto queda indefenso el chiapaneco para exigirle a su municipio, a sus autoridades, que nos repare un daño tan sencillo. Y lo mismo ocurre por supuesto en el tema de derechos humanos, porque la función fundamental del organismo de derechos humanos es precisamente, primero evitar la recomendación y lograr que el derecho humano no quede violentado, pero si ya se materializó y tiene que intervenir el organismo protector de derechos humanos y establecer la recomendación, pues queda corta la misma comisión, porque no puede exigirle a la autoridad la reparación del daño. Entonces sí quisiéramos que nos dijera qué poder hacer. ¿Alguna apreciación de lo que nosotros como legisladores tenemos en el papel de hacer? Gracias. Y desde luego, con el permiso de mis compañeros, que espero que mi apreciación sea atinada y sirva para responder la pregunta que usted nos hizo. Y debo decirle que, como bien decía nuestro amigo, la justicia cotidiana en este Estado, donde la idiosincrasia es profunda y donde es un procedimiento muy difícil de abrir, de poder hacer entender las cosas que en los tiempos nos van marcando, poder entenderlas de otra forma. Este Estado es idiosincrático, mi querido doctor, y si no, veamos cómo se aplica la justicia en Chamula. Y un aparato legislativo de orden constitucional cuesta, cuesta legislar, pero no tanto por lo que se escriba teóricamente, sino por lo que se vaya a infundir para que lo que teóricamente acordamos en un Congreso General se lleve a efecto. Es complicado. Tenemos, como bien decía el doctor, tenemos un mundo de leyes y creo que Chiapas es uno de los estados que tiene muchísimas leyes. Y hemos tratado de aplicarlo, pero nos encontramos con ese arraigo de idiosincrasia. Aparte de eso, nos encontramos con un andamiaje encargado de velar, de aplicar la justicia. Y sucede que encontramos un andamiaje muy desconectado. Y bien decía usted, lo aprecié muy bien, a veces quienes confundimos más son los abogados. Yo tengo, afortunadamente pude cursar ahí mi licenciatura en Derecho. Y a veces los abogados perdemos la ética, o no entendemos qué es la ética. Y eso nos lleva a confundir más la aplicación de la justicia cotidiana y de la justicia en su totalidad. Por eso quiero decirle yo a mi amigo, el director de la revista, que se me ve el nombre, perdón. Público y privado. Nos encontramos en los órganos locales, como es el municipio, que es el primer órgano que se encuentra. Y a veces el 115 constitucional viene siendo también otra objeción. Porque los presidentes municipales son los virreyes. Nosotros hemos tenido presidentes municipales que hemos llamado aquí y no acuden. Y que tenemos que apretarlos con sus cuentas para que puedan venir y hacerles notar algunas irresponsabilidades con la aplicación de la justicia cotidiana. Entonces, y así en todos los tenores, si vamos a juzgar el medio ambiente que tanto nos ha lesionado, tenemos leyes y que queremos aplicarlas, pero en ese andamiaje hay un sistema descompuesto. Ocurren situaciones terribles. El día de antier tuve que emplear un abogado que a falta de un órgano de atención temprana pudo evitar que un niño de 12 años se fuera a Rochester, porque lo acusan de violación de una niña de cuatro años. Que surge de un pleito familiar, o sea, de dos familias por las elecciones. Que el hermano le acusa, le pide a la hermana que vaya a tal partido. La hermana dice, no, porque pues tengo mi esposo, con él vamos a acordar. No, pues si no vas, te la vas a ver conmigo. Le levantan una abrigación previa por violación del niño de 12 años que no sabía. Y que estuvieron a punto de enviarlo a Rochester. Y que tuvimos que meter un abogado ahí para que se arreglara el problema familiar. Y lo bueno es que se pudo disolver. Pero imagínense un niño de 12 años sentenciarlo por violación. Y bien decía nuestro amigo abogado de aquí del Congreso, Gabriel Soberán, los juzgados municipales los tenemos que poner a operar un poquito más. Los tenemos que poner a que intervengan más en su tarea. A lo mejor, lo bueno es que ya el sistema penal acusatorio está haciendo una gran medicina para todo este tipo de problemas, porque ahí perciben todos los procedimientos que van solo con mala intención. Entonces, qué bueno que ya el sistema penal acusatorio se va a dar en su generalidad. Esto nos va a ayudar mucho a resolver muchos problemas de nuestro Estado. Entonces, yo creo que lo único que hay que hacer y que sería bueno platicar, comentar esto con nuestros nuevos compañeros que vienen a la próxima legislatura para que revisaran los procedimientos tanto de los que aplican la justicia, los encargados de las presidencias municipales, para que pudieran darle un asesoramiento. Porque lamentablemente el otro problema es que a veces llegan presidentes municipales que desconocen totalmente la actividad de ser el representante de un municipio. Y eso conlleva a cometer más errores. Muchos terminan de aprender justamente cuando se van y ya se perdieron tres años de una buena aplicación de la justicia. Esa es mi manera de entender, mi querido director. Doctor, y pues que estamos en un estado bastante complicado, mi querido doctor. Pero con el nuevo sistema esperemos que podamos avanzar. Muchas gracias. Espero haberlos convencido y no confundido. Muchas gracias. Trataré de dar respuesta a las preguntas, no en una forma ordenada, sino más bien tratando de agrupar temas que fueron mencionados por ustedes. Y para meter el desorden voy a empezar por el... Creo que la última de las intervenciones nos apunta a uno de los temas más sensibles en cuanto a la justicia cotidiana. ¿Por qué? Porque es de los que está más cerca de dónde surgen las controversias y los conflictos, que sin lugar a dudas es la comunidad y la célula básica, que es el municipio. Y en el caso del estado de Chiapas, estamos hablando de ciento veintitantos municipios, en donde mientras no tengamos un sistema, no voy a hablar de justicia a propósito, un sistema de resolución de conflictos a nivel municipal, no vamos a poder avanzar en las otras esferas. Creo que lo comentaba muy bien con base en la experiencia del compañero, que fue juez municipal y nos hacía ver la precariedad con la cual funcionan cuando funcionan los jueces municipales. Yo me voy a atrever a cometer aquí un sacrilegio. Yo creo que los jueces municipales deberían de ser jueces legos. ¿A qué me refiero con esto? Que no sean abogados. Por lo que ya hemos estado mencionando hasta la saciedad, creo que los abogados distorsionamos los problemas y al distorsionarlos, alejamos la solución de los mismos. No está de más el comentar, y aquí los compañeros fiscales no me dejarán mentir, que normalmente cuando acude una persona en busca de asesoría legal, me dice, fíjense que fui despojado de mi camioneta. No, 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 el despojo es otro tipo de lectivo. Usted fue robado. O sea, ¿qué necesidad hay de decirle a la persona eso que jurídicamente es correcto? Cuando estamos entendiendo cuál es el problema que tiene ese señor. Bueno, así somos los abogados y difícilmente nos van a cambiar. Por eso propongo yo que en una entidad federativa como Chiapas, que el diputado nos hacía ver el factor de idiosincrasia, y precisamente por ello, mientras más cercano sea el que resuelve o contribuye a resolver los conflictos más básicos, no sea un abogado. Que tenga un asesor jurídico, sí, pero que no impongamos la necesidad de que sea un profesional del derecho. Aquí traigo a cuenta una obra poco conocida en México de un antropólogo alemán en los años 70. Y él se vino al municipio de Sinacantán a ver qué sucedía con la resolución de controversias. Y lo que descubrió fue que la resolución de controversias sucedía cotidianamente en el municipio de Sinacantán, pero esto no tenía nada que ver con el sistema jurídico, llamémosle oficial. Y no tenía nada que ver con el sistema jurídico oficial, porque era muy eficiente. Y era tan eficiente que no llegaban los conflictos a lo que podemos llamar la justicia oficial del Estado. Yo creo que ahí tenemos ejemplos que podemos perfectamente... Sí. Sí. Es perfectamente correcto y precisamente como lo señaló usted, a eso es a lo que me refiero, no tratemos de judicializar, por llamar de alguna manera, las cuestiones que sí tienen cauce de solución y afortunadamente tienen solución, capaz de que tratando de traer otros sistemas le damos en la torre a un sistema que ya funciona. Y eso me lleva a otro tema que también se trató aquí, tiene que ver con una sobreregulación. Creo que en todos los ámbitos tenemos un problema de exceso de leyes. Y el exceso de leyes pudiera ser en sí un problema, pero lo más grave del asunto es cuando los distintos instrumentos legales no son compatibles. Esto es, hay normas municipales que de cumplirse con ellas se está incumpliendo con la norma estatal y luego hay normas estatales que de cumplir con ellas estamos metiéndonos en problemas de tipo federal. Esto, insisto y lo comenté en la charla, tiene que ver con el problema de que vemos la legislación no como parte de una política pública que está encaminada a lograr un objetivo o alcanzar una meta, sino que lo vemos como una unidad. Por otra parte, tenemos otro problema, y de antemano pido una disculpa a los compañeros legisladores por lo que voy a decir, a lo mejor ellos no están de acuerdo. Muchos de nuestros instrumentos normativos en el último momento son sujetos de un arreglo político entre los distintos grupos parlamentarios y esto hace más difícil la labor legislativa. Y el resultado no siempre es lo más fácil de aplicar, porque en ese último momento se concedió con tal de obtener los votos necesarios una redacción que luego al aplicador de la ley le resulta muy complicada. Nuevamente, esto es por no tener una visión de una política pública en donde una norma determinada es única y exclusivamente un elemento. Y ya que mencioné a los legisladores, nos comentaba aquí la compañera diputada de la función de gestoría que realizan los legisladores. Yo creo que esta función de gestoría, que ha sido muy cuestionada, sin embargo, es absolutamente indispensable, voy a explicar por qué. Para que los legisladores puedan seguir teniendo el pulso de aquellos problemas que les están afectando a sus representados. Y aquí hago una muy pequeña distinción. A lo mejor la función de ir ante una autoridad para obtener un beneficio para el representado no sea lo más correcto. Pero lo que sí me parece indispensable es esa parte de la colección, perdón, esa parte del contacto que se tiene con la población para saber cuáles son los problemas que les están afectando. Entonces, yo no veo al legislador como gestor, pero creo que la gestión hace que tenga un contacto inmediato. Me están indicando que tenemos un poquito de prisa. Me voy a referir al problema inicial que se planteó por parte de nuestro compañero de la Procuraduría. Creo que el tema que él plantea es un tema central que tenemos que discutir y que tiene que ver con la actualidad de nuestro sistema federal. Yo creo que a últimas fechas hemos tomado, por decirlo así, el atajo de las leyes nacionales como una forma de voltear para otro lado en temas de federalismo. Es un tema muy, muy complicado en donde si bien es cierto las leyes nacionales abonan en beneficio de uniformidad y creo que en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales fue una gran solución, no podemos dejar pasar que de alguna manera socavan el federalismo. Sin embargo, tenemos problemas que creo que sí deben de plantearse necesariamente. Uno de ellos es la materia civil y mercantil. Esta es una materia que supuestamente, bueno, la civil es de naturaleza local. Sin embargo, la materia mercantil es de carácter federal. Y esto abre un problema muy serio, aunque hemos vivido con él durante más de 100 años, en donde, por ejemplo, los conflictos mercantiles se pueden plantear ahora ante los juzgados federales o ahora ante los juzgados locales. Y es un tema al cual nunca le hemos querido entrar. Y si platicamos con los tribunales locales, nos van a decir que ellos hacen la chamba que debiera de corresponder a los tribunales federales. Y es un poco como el problema que conocemos de los reclusorios, en donde muchas veces los reclusorios locales tienen que hacer frente a las obligaciones federales y, sin embargo, los presupuestos no corresponden. Creo que es un tema que hay que revisar. Creo, nada más hago el señalamiento de que no es tan fácil si queremos seguir en un Estado federal. Por otro lado, se mencionó aquí el tema de la educación. No podría yo estar en mayor acuerdo con este tema. Incluso uno de los temas que se siguió durante la consulta fue el del sistema educativo, porque ahí tenemos conflictos todos los días que no tienen cauce y no tienen los directores de las escuelas públicas o privadas protocolos para atender ese problema. Lo pueden consultar en la propia página para ver qué propuestas se hacen al respecto. Por otro lado, también creo que la compañera diputada mencionó a los migrantes. Es una de las poblaciones vulnerables que se consideraron en este ejercicio de justicia cotidiana. Hay recomendaciones muy precisas para cuando los migrantes, aquellos que se fueron fuera del país, regresan al país y que su reinserción a la comunidad sea más fácil y no se conviertan en víctimas. Empezando por los documentos de identidad que muchas veces los traen de fuera, siguiendo por los certificados de estudios. Entonces, creo que es un problema muy importante, además, en el caso del Estado de Chiapas, que es, por una parte, expulsor de migrantes, pero también, como lo sabemos, receptor de migrantes. Desgraciadamente, los otros comentarios ya no me da tiempo de abordarlos, pero sí les quiero agradecer muy, muy cumplidamente y aprecio la participación y el interés que han prestado. Muchísimas gracias. Gracias. Yo quiero pedirle a mis compañeros diputados de este congreso que nos acompañen para hacer entrega de los reconocimientos, por favor, a todos los que están aquí. Sí, 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 ya sé. Bueno. Sí, pasemos para acá, ok. Pasemos, 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 por favor. Sí. 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 Es que vamos a entregar primero. Bueno, le pedimos, por favor, al licenciado Carlos Fabre Platas, de la revista Público y Privado, por su trayectoria y colaboración en la conferencia Justicia Cotidiana. Muchísimas gracias por habernos invitado, por animarnos, y le pido aquí a mi compañera, a la diputada Sonia Catalina, que haya entrega de este reconocimiento. Igualmente, le pedimos, pues, a nuestro querido conferenciante, al doctor Alfonso Oñate, la borde. Muchísimas gracias. La verdad es que, aparte de que ha sido un gusto, nos ha dejado muy claro este concepto tan importante que como legisladores y como ciudadanos debemos de tener y poner en práctica en cada uno de los actos de nuestra vida. Muchísimas gracias. Es usted, además de bienvenido, es usted querido. Ojalá y pronto lo volvamos a tener y que haga un recorrido en el estado de Chiapas porque tenemos que llegar. Muy bonito. Muchísimas gracias. Entonces, a nombre de mis compañeros, el diputado Roberto Aquiles le hará entrega de este reconocimiento. Quiero agradecer también a nuestra amiga, a la delegada, de cariño, le decimos Pita, muchas gracias porque ella nos hizo esta invitación, ella nos hizo esta propuesta y pues creo que es justo reconocerlo. Muchas gracias, Pita, estamos muy agradecidos y agradecidos con todos nuestros amigos que nos acompañan, los amigos de la prensa, los magistrados, los jueces, al rector, a nuestro amigo Roberto Domínguez Castellanos y a todos ustedes, gracias por estar acá y ahora nos tomamos la foto. Gracias.